con la información de la feria del empleo para personas con discapacidad sean todos ustedes bienvenidos disculpen por este error técnico que tenemos aquí en la transmisión ahora sí ya estamos listos y con todo el equipo preparado para transmitirles a todos ustedes el día de hoy vamos a platicar acerca de la feria del empleo que se llevará a cabo aquí en la ciudad de México para personas con discapacidad también de una convocatoria de empleo para el día de mañana para que puedan acudir si es que tienen la posibilidad de hacerlo para contrataciones para personas con discapacidad y también tenemos información sobre 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 las pensiones del bienestar de para discapacidad la pensión universal que se está recogiendo la documentación para ingresar a ella en cuatro entidades del país y también les platicaremos de las próximas entidades que están a punto de incorporarse sean todos ustedes bienvenidos los invitamos a que nos puedan escribir aquí en el chat estaremos muy atentos a sus comentarios y por supuesto estaremos aquí para atender sus dudas y comentarios relacionados con estos beneficios para las personas con discapacidad y por supuesto también estamos atentas a atentos a la a las sugerencias de contenido que ustedes puedan tener hacia nosotros siempre estamos abiertos para darles la mejor información a todos ustedes teníamos aquí el comentario de alberto que nos saludaba y nos decía que no se escuchaba afortunadamente ya quedó este también tenemos el comentario de george no se escucha nada nos decía george muchas gracias por el aviso hola ricardo nos decía ricardo bosco que tal alberto vázquez nos comenta que ya se escucha bien george también que ya quedó la cosa y bueno nos dice ricardo bosco listo gabo perfecto pues estamos aquí listos para atenderlos para platicarles acerca de esta feria del empleo que acaba de ser convocada por la secretaría del trabajo de la ciudad de méxico y va a estar abierta para convocatorias de varios de varios grupos empresariales entonces es muy importante que ustedes puedan darse una vueltecita por esta feria y en su caso pueden obtener un empleo sabemos que si de por sí encontrar un trabajo a veces se pone difícil para las personas con discapacidad se les pone un poquito más difícil todavía entonces para ellas vamos a tener esta información a continuación un gran saludo para la señora lourdes cabrera un abrazote muchas gracias por estar aquí como siempre y sin más demora nos vamos a la información no tenemos otro comentario aquí en este caso de rosario saludos gabo se escucha muy bien ya muchas gracias estimada rosario si tuvimos aquí un detallito algo que no se conectó a la mera hora pero bueno ya estamos completamente en vivo y a todo color para darle información a ustedes y sin más demora nos vamos a la información que fue publicada en redes sociales de la ciudad de méxico esta es información sobre discapacidad y lo que tenemos para ustedes es lo siguiente la secretaría del trabajo de la ciudad de méxico está informando este es un tweet que acaba de salir como ustedes pueden ver hace apenas una hora en la que hace el señalamiento de que se va a llevar a cabo la feria de empleo inclusiva se va a llevar a cabo en la delegación en la alcaldía venustiano carranza esta es la dirección prolongación sastrería 20 colonia 10 de mayo y tendrá efectos tendrá verificativo desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde esta información corresponde a esta a esta feria y se llevará el próximo 30 de junio vamos a verlo con otro de sus infografías que en donde se ve un poquito mejor señala que esta feria inclusiva se llevará a cabo de 10 a 15 horas y es convocada por el instituto de las personas con discapacidad así como la secretaría del trabajo local nos dimos a la tarea antes de el en vivo de esta tarde de preguntarles a las autoridades de del trabajo y del civiso si esta convocatoria estaba abierta a personas de otras entidades y desafortunadamente nos dijeron que no que es para personas que viven en la ciudad de méxico sin embargo pues todas las personas con discapacidad que habitan esta ciudad van a poder acudir a esta feria para buscar empleos y hay varias varias empresas que están buscando personas con discapacidad para sus contratos y les vamos a poner algunas de ellas miren tenemos a todos estos grupos empresariales que están buscando que están ofreciendo plazas para las personas con discapacidad entre las empresas que están buscando está walmart oxxo ford at&t bbva grupo sims modelorama farmacias similares club de enterprise fibra 1 liverpool nestle cometra novartis gnp brain santander soaya nexia y bimbo todas estas empresas van a tener sus módulos o van a tener al menos sus vacantes disponibles para que ustedes las puedan revisar y dependiendo si ustedes cubren por supuesto el perfil que se están buscando pueden este participar en la convocatoria para obtener algunos de los empleos ofrecidos por estas personas nos dice ricardo bosco permítanme un segundo el que nos dice lo siguiente nos comenta ricardo mi estimado gabo entonces sólo será para el edo mes ex exclusivamente para la ciudad de méxico querido ricardo exclusivamente para la ciudad de méxico nos dimos a la tarea preguntar e inclusive lo señalábamos a las personas que nos atendieron si aplicaría a entidades cercanas porque pues bueno el estado de méxico está junto con pegado y más de ese lado de la venustiana carranza está más cerca que otras alcaldías al estado de méxico y nos dijeron que desafortunadamente no está limitadas estas convocatorias a la ciudad de méxico por supuesto ya teniendo aquí el los nombres de estas empresas lo que vamos a hacer es ponernos en contactos con ellas y a ver si nos facilitan si existe información adicional para trabajo en otras entidades del país muchas de estas empresas como ustedes la pueden ver tienen presencia a nivel nacional no sólo se limitan a tener presencia aquí en la cdmx entonces nos pondremos en contacto con ellos y de ser de tener alguna otra plaza en otras entidades del país por supuesto se los haremos a ver en un en vivo así como el día de hoy pero por lo pronto estas vacantes están consideradas para las personas en la ciudad de méxico bueno que otra información nos está proporcionando sobre esta convocatoria nos están haciendo el señalamiento de de otras de otra convocatoria y esta es de prácticamente acceso inmediato esta es de la feria que se llevará a cabo el día 30 de junio estamos hablando que será el próximo viernes así para que ustedes tengan la oportunidad de preparar su salida y preparar su vida a estas instalaciones en prolongación sastrería 20 en la colonia de mayo la vesnustiano carranza para que vayan preparando todos sus pues haciendo los preparativos correspondientes para poder acudir ahora bien existe otra convocatoria para personas y esta es de carácter inmediato miren y será el día 27 de junio es decir el día de mañana si el día de mañana usted anda por allá en azcapotzalco se abrirá en vacantes para efecto de obtener empleos incluidas también personas con discapacidad y les vamos a decir en qué instituciones están ofreciendo estas vacantes en principio les vamos a dar la información que ha proporcionado en sus redes sociales también la secretaria del trabajo que dice mañana tendremos reclutamiento en el módulo de atención de trabajo en azcapotzalco vamos a ponerles a continuación las vacantes pero están solicitando el cur y un cv impreso un currículum impreso para que ustedes lo puedan presentar ante las empresas que están ofreciendo estas vacantes se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 de la tarde repetimos de 10 de la mañana a 2 de la tarde se llevará a cabo este esta convocatoria de empleos en la alcaldía azcapotzalco y miren es la dirección es camarones 494 y están ofreciendo vacantes para personas con discapacidad intelectual y motriz en oxxo oxxo está ofreciendo estas vacantes como ayudante de almacén para personas con discapacidad y estarán abiertas para que ustedes puedan hacer pues aplicación a estas vacantes a partir del día de mañana de 10 a 2 de la tarde repetimos de 10 a 2 de la tarde el día de mañana ahí en azcapotzalco les van a proporcionar la información de cuáles son las vacantes los requisitos específicos pero ustedes lo que tendrán que llevar es esta información su currículum y su cur y su cv impreso y antes de que me lo pregunten les voy adelantando que si ustedes cuentan con la pensión de discapacidad para universal que se está dando aquí en la ciudad de méxico es compatible con esto no les quitan su pensión de discapacidad si tienen la fortuna de conseguir un empleo ese es un derecho que ustedes ya tienen entonces puede combinar con que ustedes puedan obtener algún empleo en alguna de estas convocatorias o en algunas otras al que vayan ustedes accediendo no hay problema su pensión la conservan sin ningún tipo de problema entonces téngalo muy en cuenta si usted vive por allá en azcapotzalco el día de mañana tendrá la oportunidad de presentar una solicitud ahí va a ver esta convocatoria de empleo que repetimos es para las tiendas oxxo en ayudante de almacén y está dirigido específicamente para personas con discapacidad intelectual y discapacidad motriz entonces si tiene usted alguna problemática trabajen en silla de ruedas tiene algún problema de discapacidad intelectual también les aceptan estas para estas vacantes de ayudante de almacén regresando a la información de la feria repetimos a continuación los nombres de las empresas que estarán ofreciendo estas vacantes que serán walmart oxxo ford at&t bbva grupo sim modelorama farmacias similares club enterprise fibra 1 liverpool nestle cometra novartis gnp brain santander soaya nexia y bimbo son las personas son los grupos empresariales que estarán ofreciendo vacantes en la feria del empleo inclusivo que se llevará a cabo el próximo 30 de junio es decir el próximo viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde aunque aquí no son específicos en cuanto a los requisitos asumimos que se van a tratar los mismos que están señalados para la convocatoria del día de mañana es capozalco es decir lleven sus documentos en este caso su corp sabe que yo le recomiendo que se lleve su corp que se lleve una copia de su acta de nacimiento y también llévese su currículum vitae para efecto de que lo pueda presentar en estas convocatorias de empleo esta es de publicación que fue emitida hace apenas unos minutos ahí por la secretaría trabajo local aquí en la cdmx y repetimos repetimos está considerada exclusivamente para las personas con discapacidad en esta ciudad en la gran ciudad de méxico el local a donde tendrán ustedes que acudir a esta feria es prolongación sastería 20 colonia 10 de mayo en la venustiano carranza de 10 de la mañana a 3 de la tarde vamos a ver si tenemos aquí alguna otra pregunta al respecto sino también nos vamos a ir con la información sobre los esquemas de ingreso a la pensión universal que están abiertos en cuatro entidades del país tenemos aquí otro comentario en este caso de ricardo que nos dice estaría de super lujo también fuera para acceder a trabajo aquí en querétaro o alrededor si efectivamente estimado ricardo sería lo óptimo y de hecho vamos a seguir monitoreando en las diferentes redes sociales de las instituciones de trabajo en los diferentes estados del país para efecto de obtener información y en su caso publicarla para todos ustedes aquí en especial la ciudad de méxico es muy activa en redes sociales muy muy activa les encanta el uso de las redes sociales los publican lo que sea en estas materias en sus redes sociales twitter facebook o youtube en otras entidades no hemos notado esa actividad pero de todos modos nosotros la seguimos monitoreando para el efecto de poderles brindar información a todos ustedes de hecho por eso quisimos corroborar ahí con las autoridades de la ciudad de méxico que nos confirmaran que era exclusivamente ciudad de méxico también para otras entidades y bueno tal como se los comento al momento sólo está esta feria para personas que habiten aquí en la cdmx tenemos otra otro saludo otro comentario por acá de peters peterson mirin mirinda buenas tardes gabos saludos qué tal peterson un gran saludo para ti qué bueno que estás con nosotros y en relación precisamente para las personas con discapacidad también sabemos que tienen inquietudes respecto de los registros para incorporarse a la pensión universal en las entidades que acaban de firmar acaban de suscribir sus convenios de colaboración entre las entidades y el gobierno federal al momento hay que recordar que apenas hace que serán dos meses exclusivamente existían 14 entidades que estaban dando el beneficio de la pensión universal y se están agregando al momento cuatro entidades más que son estas que podemos ver en pantalla oaxaca quintana roo san luis potosí y tamaulipas entonces estaríamos hablando que ya son 18 y hay un señalamiento especial también ya fue suscrito el convenio de de personas con discapacidad en el estado de veracruz y también hay una voluntad del estado de hidalgo de incorporarse al programa estamos hablando que se incorporarían dos entidades más sin embargo los registros aún no están abiertos en esas dos entidades en los que sí son estas cuatro que podemos ver en estos momentos en pantalla y los registros se llevarán a cabo del 7 al 30 de junio es decir que tenemos apenas una semana para que las personas con discapacidad se puedan incorporar a este beneficio al momento el beneficio que está dando en el 2023 es de dos mil 950 pesos de carácter bimestral entonces si mete sus papeles es muy probable que todavía tenga la oportunidad de recibir apoyos durante este año 2023 qué requisitos son los que tiene que usted llevar si le interesa incorporarse a esta pensión los requisitos son los siguientes tiene que llevar su curva acta de nacimiento comprobante de domicilio teléfono de contacto y el requisito más importante que es el certificado de discapacidad emitido por alguna institución pública del sector salud no valen aquí los certificados emitidos por médicos privados por médicos particulares esos no valen es muy importante que lo sepa sabemos de muchas personas que han acudido a estos módulos y llevan pues una pues un certificado un documento por parte de médicos particulares pero eso no se los van a valer entonces es importantísimo que acuda antes de ir al módulo del bienestar a una institución pública del salud le hace IMSS le hace ISTE también las entidades de salud locales hay unos que se llaman IEMS o instituciones ISEMIM o cosas por el estilo son las instituciones de gobierno local de salud los cuales les pueden emitir este tipo de certificados hay una excepción y la excepción que ha sido señalada por parte de la secretaría del bienestar es que en aquellos casos evidentes de discapacidad no se necesitará este certificado como cuáles podrían ser personas que no cuentan con una de las extremidades por ejemplo son muy evidentes que tienen esta discapacidad o personas que no tienen con sus no tienen ojos o cosas por el estilo entonces ahí resulta evidente que tienen esta discapacidad y no resulta necesario el certificado pero sólo en esos casos para casos de debilidad visual o debilidad auditiva ahí es más complicado el determinar de primera mano si se tiene una discapacidad o no para esos casos precisamente es que se necesita este certificado entonces retomando qué es lo que tiene que usted que llevar tiene que llevar su curva acta de nacimiento comprobante de domicilio certificado de discapacidad emitido por alguna institución de esa pública de salud y teléfono de contacto este teléfono es muy importante porque ahí le van a hacer el llamado de la recolección de su tarjeta del banco del bienestar con el que podrá cobrar su pensión cada bimestre hay que recordar que en lo futuro ya el único medio que se tendrá para efecto del cobro de esta pensión será a través de esta tarjeta del banco del bienestar ya no va o ya no existirán los operativos de mesas de pago estos que se llevan en las comunidades ya se finalizarán dentro de muy poco y la idea es de que para evitar algún tipo de problemáticas algún tipo de tentación para los servidores públicos que manejan todos estos recursos pues todos los depósitos se hagan directamente a su cuenta que estará a su nombre y usted puede administrar estos recursos de la manera que usted considere conveniente es importante señalar aquí si me lo las personas tutoras de personas con discapacidad ya sean niños o personas que por la condición con la que cuenta no pueda valerse por sí mismo deberán de llevar todos estos documentos evidentemente el certificado de discapacidad no pero tendrían que llevar todos estos todos estos documentos y acreditar en su caso que es el tutor de esta persona con discapacidad esto aplica mucho para niños en los que pues tendrá que ir el papá la mamá o ambos para que acrediten y queden señalados en bienestar como los encargados del cuidado de estas personas con discapacidad entonces repetimos al momento tenemos nada más cinco días cinco días para que usted pueda ir a registrarse a esta pensión para el bienestar de las personas con discapacidad de carácter universal esto que quiere decir que será desde los 0 a los 64 años ya no habrá esta restricción este corte que había hasta los 29 que es el que está contemplado en la propia constitución y será aplicable para todas las personas de estas entidades de 0 a 64 años donde harán la transición inmediata a obtener la pensión para personas adultas mayores luego entonces es muy importante si usted vive en estos estados que recoja todos sus documentos y que vaya al módulo más cercanos aquí no hay algún tipo de restricción en el relacionada con la primera letra de su apellido no en este caso usted puede acudir el día que sea de aquí al 30 a entregar sus documentos en el módulo del bienestar más cercano a su domicilio y en relación a esto tenemos que existen muchas personas que no ubican muy bien donde se encuentran los módulos a los que pueden acudir y si me lo permiten vamos a hacer un ejemplo de cómo localizarlos y también por supuesto como entendemos que muchas personas hacen esta búsqueda en sus teléfonos celulares vamos a hacer el ejemplo precisamente a través de la imagen de un teléfono celular entonces nos vamos aquí a la imagen de nuestro celular este que tenemos aquí tenemos aquí que esta es la página de la secretaría del bienestar y tiene diversas imágenes por aquí y encuentra se encuentra este que dice incorporación pensión para el bienestar de las personas adultas mayores pero no se preocupe estos módulos también reciben la información para personas con discapacidad entonces lo que vamos a hacer es picarle ahí y nos va a dar aquí la opción de ubicar el módulo de registro para llevar nuestros papeles al momento como decíamos está habilitado este registro nada más en cuatro entidades vamos a utilizar alguna de estas entidades como ejemplo en este caso vamos a utilizar quintana roo y entonces escogeríamos después del estado el municipio en donde nos encontramos vamos a poner que fuera este de tulum le tendríamos que dar no soy un robot y posteriormente le daríamos buscar qué va a pasar que nos saldrá aquí la información de los módulos que se encuentran habilitados en estos municipios para efecto de hacer mi registro en este caso pues este municipio en particular tiene muchos tiene muchos módulos inclusive aquí en la ciudad de méxico en la que hay muchos habitantes hay alcaldías que tienen uno solo pero en este caso en particular pues tiene varios en los que usted va a poder localizar entre otras cosas además de la dirección que podemos estar viendo en estos momentos puede localizar el módulo a través del mapa en los que usted ubicará de forma más fácil y concreta el módulo correspondiente luego entonces tenemos esta oportunidad de sacar la información a través de nuestro teléfono celular esto aplica también para las personas adultas mayores que quieren encontrar el módulo de su registro para las personas adultas mayores que ahorita también está abierto pero está aquí limitado a que es incorporación vinculada a la primera letra del apellido caso que no aplicar para las personas con discapacidad si usted necesita que le ayudemos a obtener esta información por favor háganos saber aquí en los comentarios y nosotros le ayudamos para darle la información otro método para localizar la dirección de el módulo que le corresponde es tomando el apoyo de las propias personas del bienestar y esto se hace llamando aquí a la línea del bienestar al 806 39 42 64 donde usted le da estos mismos datos el estado donde vive y el municipio y ellos harán en la explotación en su sistema para después proporcionarle la información exacta y precisa de la dirección donde tendrá que usted acudir a presentar sus papeles estamos exclusivamente a cinco días para que se termine el registro luego entonces hay que aprovechar este tiempo que tenemos para hacer este este registro hay que recordar que los procedimientos en bienestar son algo tardados especialmente en discapacidad hemos sabido que se tardan más de los cuatro meses que se tardan por ejemplo allá con los adultos mayores entonces entre más rápido se haga su registro mejor para ustedes otra cosa para el caso de las personas con discapacidad en todas las entidades adicionales a esta que ya tienen la pensión universal no se publican convocatorias muy seguido que digamos luego entonces prácticamente se está gestionando desde el primer momento la pensión a las personas con discapacidad entonces es ahora o nunca por favor no echen saco roto esta recomendación acuda por favor acuda por favor al módulo más cercano a su domicilio hacer este registro en este periodo que aún queda que como señalábamos es del 7 al 30 de junio del 2023 en estas cuatro entidades Oaxaca Quintana Roo San Luis Potosí y Tamaulipas con independencia del registro que se llevará en próximas semanas de los estados de Hidalgo y del estado de Veracruz afortunadamente se está ampliando el alcance de esta pensión universal por discapacidad y ya tenemos prácticamente dos terceras partes del país incorporadas a este beneficio todavía quedan algunos estados algo rebeldes o algo pues no sé que no se involucran con esta política del gobierno federal estados para sorpresa de nadie de la oposición como el estado de Jalisco como el estado de Nuevo León el estado de México el estado de Coahuila entre otros que son gobernados por partidos políticos diferentes al del gobierno federal y ellos no han estado participando de este esquema de beneficios ojalá por ejemplo en el estado de México al haber cambiado de gobierno pudiéramos tener la esperanza de que también se sumara a este esquema de apoyo a las personas con discapacidad ya lo veremos esperaremos a que tome posesión la maestra Delfina y si lo dan a conocer por supuesto nosotros se lo replicaremos aquí en el canal en mejores convocatorias.net vamos a ver si tenemos por acá algunos otros comentarios no tenemos al momento ningún otro tenemos aquí a Peterson Miranda que nos decía que buenas tardes qué tal Peterson muchas gracias por estar aquí por nosotros y bueno para las personas que se van incorporando a la transmisión vamos a señalarles los datos de la feria de empleo que estará abierta en próximos días en la ciudad en la que podrán acudir las personas con discapacidad que habitan en la ciudad de México para buscar alguno de los empleos que están ofertando diferentes empresas para las personas con discapacidad los datos son los siguientes mire la secretaría del trabajo local emitió esta convocatoria esta convocatoria que vamos a ver en estos momentos en el que señala que el 30 de junio es decir el próximo viernes se llevará a cabo esta feria del empleo estará llevándose a cabo en este domicilio prolongación sastrería 20 colonia 10 de mayo en la alcaldía venustiano carranza de 10 de la mañana a 3 de la tarde ustedes tendrán que acudir y se tendrá verificativo en sólo para personas con discapacidad aquí está bastante claro las personas que no tienen algún tipo de discapacidad no acudan por favor este estos empleos están dirigidos exclusivamente para ellos hay otras ferias del empleo de las cuales por supuesto buscaremos información para todos ustedes pero estas son exclusivas para personas con discapacidad entonces usted no tiene ninguna por favor no acuda a esta feria y bueno en cuanto a las empresas que están ofreciendo estas plazas estas vacantes para las personas con discapacidad son las siguientes walmart oxxo ford at&t bbva grupo sim modelorama farmacias similares club enterprise fibra 1 liverpool nestle cometra novartis gnp brain santander solloa 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 nexia y bimbo y también tenemos otra noticia el día de mañana se va a llevar también una suerte no de feria tan amplia como esta pero si hay algún ofrecimiento de vacantes para personas con discapacidad específicamente se llevará a cabo esta este registro en de reclutamiento en la alcaldía ascapotzalco en las que se tendrá que llevar si ustedes quieren participar una copia del curb y una copia de su cv impreso el domicilio donde se llevará a cabo es en camarones 494 de 10 a 2 de la tarde y existen empleos para personas de discapacidad aquí hay otras convocatorias para personas que no tienen discapacidad pueden ser cualquiera de estos que están aquí serás bios pro o evolucione y para personas con discapacidad estarás disponibles trabajo específicamente en oxo como ayudante de almacén para personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad motriz si usted está en cualquiera de estas condiciones puede acudir el día de mañana ese sí es prácticamente inmediato a avenida camarones 494 esquina norte 87 b en la colonia el recreo les reiteramos que si existen algún otro tipo de ferias no sólo en la ciudad de méxico sino a nivel estatal se las daremos a conocer aquí en el canal y por lo pronto queremos agradecerles a todos ustedes la gentileza de su atención les mandamos un gran saludo y si sale alguna otra información relacionada con esta feria por supuesto se las haremos a ver a todos ustedes les agradecemos estar aquí con nosotros les mandamos un abrazo y esperemos verlos muy pronto nos vemos hasta la próxima y y y